¡Están desorganizados! ¡Aprovechemos la ventaja! ¡Invasión! ¡Aseguremos la zona! ¡Despejemos todo! ¡Continuemos el avance! ¡No dejemos de atacar! ¡Moliendo mina! ¡Bajo fuego! ¡Coloco mina! ¡Mosquito hostil en línea! ¡Moliendo mina! ¡Nos están arrasando! ¡Retrocedamos! ¡Colocando un nuevo cargador! ¡Costil desplegado! ¡UAV aliado en línea! ¡Coloco mina! ¡Coloco mina! ¡Vehiculos aliados! ¡Van en camino! ¡Estamos ganando de nuevo! ¡Sigamos así! ¡Viene ataque aéreo! ¡De precisión aliado! ¡Coloco mina! ¡Coloco mina! ¡Coloco mina! ¡Coloco mina! ¡Van en camino! ¡Col��고給amos carne! ¡Bajo fuego! ¡Coloco mina! ¡Eso estuvo muy cerca! Ataque aéreo, aliado en la zona UAV aliado en posición ¡Tire su helicóptero! ¡Tire su helicóptero! ¡Helicóptero de vigilancia! Bombardeo estratégico still cerca Perdimos la delantera Helicóptero de vigilancia argado en camino ¡Aquí estoy! ¡Ataque aéreo, aliado en camino! ¡Totos! ¡Uniere de bombardeo aliado! ¡Tire su helicóptero! ¡Tire su helicóptero de vigilancia argado en camino! ¡Tire su helicóptero de vigilancia argado en camino! ¡Tire su helicóptero de vigilancia argado en camino! ¡Viene un bombardeo hostil! ¡Totra munición! ¡Holiendo mina! ¡Tire su helicóptero! ¡Viene un misil de crucero hostil! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Viene ataque aéreo de precisión aliado! ¡Solo comina! ¡Poniendo mina! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Tenemos la delantera! ¡No resistirán! ¡Acabémoslos! ¡Mosquito aliado desplegado! ¡Verdimos la delantera! ¡Verdando munición! ¡Cayó uno! ¡El enemigo tomó la delantera! ¡Bando munición! ¡El enemigo lleva la ventaja! ¡A helicóptero de carga! ¡Operadores! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Tomamos la delantera! ¡El helicóptero de vigilancia argado! En el área. Perdimos la delantera. El enemigo tomó la delantera. Colocó a mí. ¿Qué tal enemigo? No a mí. Colocando un nuevo cargador. Munición aquí. Tenemos la delantera. Se disparan. ¡Semtex en camino! ¡Sendo gas, lacrimógeno! Poniendo mina. Campeando cargador. UAB enemigo activo. Mosquito aliado activado. UAB aliado en línea. Ataque aéreo aliado en la zona. Tenemos la delantera. Control remoto activa. Munición. ¡Bajo fuego! ¡Cargazo! Coloco mina. ¡Baja enemiga! Helicóptero de carga. Dejando munición. Tengo poca munición. Continuemos en la calle. No dejemos de atacar. ¡Recargando! ¡RPG! ¡A cubierto! ¡Heliverso helicóptero! ¡Necesito cargadores! ¡Crayó uno! ¡Tengo un nuevo! ¡Y arriba! ¡Para. Zona de descenso marcada. ¡Enviendo! ¡De vivo! ¡Baja enemiga! ¡Munición aquí! Brindado pesado en camino a la zona. Llevamos más de la mitad de la misión. Torreda con un remoto aliado activa. ¡Último cargador! ¡Cien de crucero aliado desplegado! ¡Ataque de bomberos 10! ¡Cerca de un momento! ¡Helicóptero a la misión! ¡Cayó uno! ¡Dando reconocimiento aéreo! ¡Foliendo a mina! ¡Viene un bombardero sin los aliados! ¡Último cabello! ¡Viene un bombardero sin los aliados! ¡Viene un bombardero sin los aliados! ¡Vía helicóptero de carga! Mosquito hostil en línea Torreta aliada desplegada Nos queda un minuto Hostiles, atentos Lanzando gas a cuyote Quedan 30 segundos ¿Qué tal enemigo? Dispara a quienes no sean de tu equipo Solo comina Torreta agotada Quedan 10 segundos Casi sin munición Torreta al control remoto aliada Activa Logramos nuestra misión Buen trabajo ¡Viva suerte! ¡Viva! 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 ¡Viva!